De chinchorro, chinchorro, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Un poco de pamale y un trago de sangría Pa' que te suelte, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dente un shot de coquito Y como dice Fonsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres mi cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres mi cabulla Y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Más invito, sabizú, te perega y chieste de ti Dímelo Daca, y la alemana Dímelo papi, tú supiste Calma mi vida Calma mi vida